Muy buenas noches gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Bayro Y el día de hoy pues salieron cositas interesantes Estoy aquí en la cuenta chica, VIP0 Una cuenta a la que no le he metido ni un peso Y bueno, pues la cosilla va así, llevo algunas cosillas aquí guardadas Ya casi 100 pergaminos estamos ahorrando A ver si sacamos una mega apertura en esta cuenta Que es 100% free, free to play Pero bueno, el equipo va así Y como pueden ver yo aquí ya tengo dos tobiramas Que saqué en esta parte de aquí Entonces limitados y en estos tiros yo aquí selecciono tobirama Si, tobirama Y pues después de 5 tiros aquí, en 3 días Pues me dan un tobirama Bueno, así yo los estaba sacando Pero decidí pues ahorrar un poquito de oro y tengo 28 mil Y por la suerte o por lo que crean Quieran, perdón Ya se activó aquí lo que es el banner de tobirama Aquí con suerte podemos conseguir hasta dos tobiramas Entonces yo creo que le vamos a tirar aquí Dice aquí que con 100 convocatorias Y si no me equivoco Se pueden hacer dos tiros de 2 mil O sea, 4 mil de oro hoy Y en 5 días 100 convocatorias A ver, 100 son 20 ¿Dónde era? Acá Y acá, creo, aquí Si mal no recuerdo Se pueden hacer 20 Entonces Para hacer 100 tendríamos que 5 días Y el banner dura 7 Es decir, podríamos tirar hasta Hasta 9 Sí, 9, ¿no? Son 100 120 140 invocaciones Que podríamos hacer Y aquí en las recompensas Dice que Bueno, aquí no es Es A ver, creo que es aquí Bueno, en las tiendas Si nos salen estos cosillos Podemos comprar aquí piezas de tobirama Y aparte En las mismas recompensas Que te da el juego También te pueden salir fragmentos Entonces, creo que Podemos Pues Conseguir Hasta dos piezas de tobirama Si no fallamos ningún día Ningún día Y es lo que vamos a hacer Pues yo aquí voy a empezar Porque la verdad Tobirama me interesa mucho Es un personaje muy bueno Ataque en área Con sus dos ataques Deja prisión de agua Baja la velocidad La velocidad Más o menos Es de las cosas que Más importan Y los efectos de control Como es la prisión de agua También es de las cosas Que más importan Entonces tobirama Es un gran personaje Y en futuro Lo estaremos subiendo Pero bueno Yo voy a tirar Aquí Y solo nos salió una pieza Comenzamos mal Pero pues bueno Es lo que hay Por lo menos nos salieron Siete piezas de estas Y un poquito de esencia Y diez de estas Así que podemos comprar Dos piezas de estas Tres piezas en total En esta parte Vamos a darle otro más Y una pieza nada más Una piecita Y más nada Y entonces Tenemos seis piezas En esta tirada No es lo que esperaba Realmente Pensé que salían Más cosillas ahí Pero pues bueno Hay que conformarnos ¿No? Vamos a estar aquí Al pendientes No sé si quieran Un video diario Para que vean Que nos está saliendo Día con día En las tiradas estas De tobirama También me gustaría Que me dejen En los comentarios Si les gustan Estos videos De un día a día Haciendo misiones O si prefieren Que les suba un video Cada que salga Algo interesante O algún video explicativo O alguna guía O algo así Aunque tarde unos días Dos, tres días O si quieren Un video diario Con estas cosillas Estas aperturas Estas misiones Como las hago Y sigue explicando Pequeños detallitos Que se puedan A los que se les pueda Sacar provecho Y bueno Ese era el primer punto El tirarle al tobirama Y el segundo Es esto de aquí Salió Este nuevo personaje Que es Boruto Uzumaki Y Es muy interesante Ahorita les voy a enseñar Se saca aquí En esta parte Como pueden ver Igual se puede conseguir De forma gratuita De hecho Se puede conseguir Si se puede conseguir uno Y con suerte Pues podrían conseguir Hasta dos Pero Dura Trece días El banner Y ocupan Solo diez días Para poder sacarlo Es muy bueno Vamos a hacer Un pequeño análisis Y les voy a explicar Cómo funciona Vamos a ver La vista previa Para que vean Qué es lo que hace Yo anteriormente Ya en el video Les había traído Un video De este Boruto Pero no se veía bien Y ahorita ya lo tenemos Aquí en HD A ver qué tal Como ven Este es el primer ataque En área Deja en llamas Y también les dejo Otro efecto aquí Que se llama Tiene pérdida de chacla Y A los usuarios De viento También les hace Con lo que es El amplificar de daño Es soporte Por si Se me pasó Decir Es un ninja De apoyo Y ¿Vieron eso? Lo revivió También revive Ahorita vamos a leer A detalle Sus habilidades Por el momento Para que vean Como por encimita Lo que hace Muy pareja Esa pelea Ok Uy Es amplificar daño Lo que sí es que No cura tanto Es lo que estoy viendo Ok Ahí lo vimos en acción Ahorita lo vamos a ver Acá Sus estadísticas Y todo En biblioteca Y en fuego Y aquí está El nuevo Así se ve Un Boruto a nivel Ay Me pasé Este es un Boruto a nivel 10 estrellas Como si estuviera 255 en su nivel Como pueden ver Aquí tiene De habilidades prioritarias El revivir Y el poner en llamas Y vamos a ver Si alguien ya lo tiene No Todavía nadie Lo sube a nivel Pero bueno Primera habilidad Arte Guedo Varilla negra A nivel 3 Dice que Inflige daño verdadero Del 10% Del máximo de HP propio Ignora la reducción Al daño Y a la defensa Del objetivo Pero no puede ser Un golpe crítico Ahí está bien Equilibrada esa parte A tres objetivos Aleatorios Con un 70% De probabilidad En cada objetivo De infligir Una acumulación De en llamas Ok Es una alta probabilidad De infligirles A tres objetivos En llamas Eso es bueno Y en el primer turno Luego Boruto Inflige pérdida de chakra Dos turnos No puede ser eliminada La pérdida de chakra Es que recibe Un 10% más De doton Y dura dos turnos Y no se puede eliminar Los objetivos de viento También reciben Amplificación de daño Es lo que vimos En aquel combate Les deja amplificar daño Es como un Sarutobi Pero también Deja en llamas Y Y bueno Como un Sarutobi Esta primera habilidad La verdad Después Un dojutsu único Conocido solo Por el clan Otsuki Tiene HP el 40% Ataque más 20% Y reducción de daño El 15% Y Esta segunda habilidad Que es activa Que es la de revivir Dice que reviva A los aliados eliminados Y les cura El HP Igual al 208% Del ataque de Boruto Aquí no especifica Si solo a un aliado O a todos Los que estén eliminados Si es a todos Va a estar muy rota Esta habilidad Pero Pues Hay que ver Dice que reviva A los aliados Y les cura El HP Igual al 208% Del ataque de Boruto Eso es bastante Y si no hay Ningún aliado eliminado Cura el HP Igual al 270% Del ataque de Boruto Al aliado Con el menor porcentaje Aquí si especifica Que es a un solo personaje Pero solo la curación No especifican Lo de los eliminados 40% de probabilidad De remover Una acumulación De efectos de control A cada uno De los tres aliados Con el mayor ataque Ok Puede quitar Efectos de control A tres aliados Eso es muy bueno Y en este efecto De habilidad Es mejorada Según la acumulación De erosionado Ahorita vamos a ver Que es eso De erosionado Y Bueno Depende de erosionado Dice que requieren Cuatro acumulaciones Ocho acumulaciones Cuatro para Estabilidad Para eliminar Los efectos de control Ocho para Aumentar el 20% Del ataque De los aliados Objetivos Y Enmanicipación Requiere 12 Dice que libera Una vez El Rasengan Y consume Todas las Acumulaciones De erosionado Para mejorarlo Inflige un Mil por ciento De daño En área En total A todos los enemigos Y el daño Es distribuido De manera equitativa Entre todos Los efectos Ojo Tiene Una habilidad Extra O sea Aparte de revivir Esta misma habilidad Si tienen 12 acumulaciones De erosionado Tira Un ataque extra Bien interesante Eso Ahora si vamos a ver Lo que es E erosionado Y como se aplica Aquí está Aquí está Mala traducción Porque todavía Está Medio Mocho Pero dice Adesar Al empezar El turno Tiene un doble Doble acumulación De en llamas Por cada Y aquí está Lo de erosionado Cada acumulación Otorga reducción Al daño Un dos por ciento Y resistencia Al control Un dos por ciento El efecto El efecto dura Hasta que termina La batalla Y no se puede Eliminar Ah ok Entonces Ahí está Lo que estábamos Viendo aquí Cada en llamas Parece que da Emancipación Entonces cuando se Acumulan 12 Tira este ataque extra Cuando se acumulan 8 Tira lo que es El ataque al 20 por ciento De los aliados Y al Cuatro acumulaciones Tiene esto Que elimina Todas las acumulaciones De efectos Bien interesante Tal cual Se pinta aquí En sus habilidades Y en el video Pues no hay otra cosa Que decir Más que Pues Voluto Es el nuevo Mejor Apoyo De tipo fuego Y Y pues a sacarlo Si tienen un equipo Tipo fuego Pues adelante Es Es muy bueno Y Creo que es el Counter perfecto Para los equipos De tipo viento Indescriptiblemente Es como Lo mejor Que hay ahorita Parece que vamos a tener Que actualizar Esa tier list Pero Muy bueno Muy bueno Ya empiecen a meterlo A sus equipos Empiecen a A sacarlo Si Lo meten dinero Pues lo van a sacar Más rápido No lo recomiendo Pero pues Si es el caso Pues si lo van a tener Más rápido Recomendadísimo Según sus habilidades Según el video Y Pues nada más que decir Como equiparlo Por sus habilidades Necesita daño Para curar más Entonces Yo le pondría Un combo Que es ataque A Le pondría un combo Ninjutsu Le pondría también Lo que es Bueno Robustez No bueno Robustez No Empezamos de nuevo A ver Le pondría lo que es El combo Ninjutsu Le pondría lo que es También Flor de vida Aunque no sé Si realmente Lo ocupe Yo creo que Lo equiparía Más con daño Porque cura En base al daño Ok Tendría combo Ninjutsu Tendría Lo que es Crítico O penetración Yo creo que Le pondría Penetración Le pondría La habilidad De rápido Para meter Esas en llamas En el primer turno Y Le pondría La habilidad De Creo que se llama Limpiar Para que Se elimine El mismo Los efectos De control Y siempre Este disponible Como para curar A los aliados Como que Esas cuatro Primero creo que Van a ser Clave Para el Pero Pues es de esperar Ya que pasen Unos días Pueden entrar Aquí a la coronita Y ver como Lo están armando Los mejores jugadores De Así que De todos los servidores Y Pues bueno Sin nada más que decir Les dejo Pues esta recomendación Y ahí Déjenme en los comentarios Si quieren que haga videos Pues aunque sea Del día a día Y de lo que vaya saliendo Pero para que tengan un video diario Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!